Paraligma complejo, que la línea narrativa está en una forma horizontal que es la anécdota, pero una anécdota que es que en cada acción hay una dimensión social, política, religiosa, incluso azarosa, económica, una dimensión de la psicología, etc. Imagínense cuántas dimensiones tocan un acto, una decisión. Es decir, una persona no sale de su casa, no va a ser un migrante que sale, carga su mochila y se va a Estados Unidos, no solamente por un asunto moral, una dimensión moral o económica, son muchas dimensiones las que tocan una decisión. Entonces, si nosotros vamos a tomar en cuenta que las acciones que se ven en una película tienen que ver con nudos dramáticos que se tejen, como se teje una red, que toda una red tiene que ver con una decisión, con una persona que toma la decisión de un acto conciso, un evento, estamos haciendo una película compleja, una película humana. No una...